Música De un millón de pasos hasta vos Ah, cuatro vidas hoy Más de aquel pasado Ah, desconcierto amor Ah, en mis manos No hay que decirme que amor Ah, no he ganado Yo no voy a olvidar tus ojos, tus labios, tu perfume, jazmín ¿Cómo puedo olvidar lo que me hizo vivir? No podría olvidar ese segundo antes de verte sonreír Yo era genio, un payaso y todo era por ti Ah, esta vida amor Viajo y no me marcho Ah, del poniente al sol Ah, siempre extraño Hoy desperté sonriendo amor Creo que te vi soñando Esta realidad me supera hoy Quisiera volver a tus brazos Yo no voy a olvidar tus ojos, tus labios, tu perfume, jazmín ¿Cómo puedo olvidar lo que me hizo vivir? No podría olvidar ese segundo antes de verte sonreír Yo era genio, un payaso y todo era por ti Yo no te olvido Yo no te olvido Eres parte de mi campo Cuando al fin de mis días Dios me pregunte ¿Qué es lo que más te gustó de aquí? Seguro mi amiga no le sabrá mentir Y si al verme tan triste me preguntara Lamento, salgo de aquí Simplemente diré que le he dejado ir Yo no te olvido Yo no te olvido Eres parte de mi campo Yo no te olvido Yo no te olvido Eres parte de mi campo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias por ver el video!